Hey, hola Estaba buscando... Aquí está La niñica Muy buenas con todos y bienvenidos una vez más a IAM3TV Mi nombre es Lucho Davila y hoy hablamos de la fotografía 3D Esta que tengo aquí es la Nishika N9000 Este tipo de cámaras se conocen como estéreo o estereoscópicas o cámaras 3D Viendo un poco de historia, las cámaras estereoscópicas nacen entre 1840 y 1850 Principalmente para fotografiar paisajes tratando de imitar la visión humana Disparando dos fotografías a la vez para luego verlas a través de un visor Que es como unas gafas que separan los ojos para que cada ojo pueda visualizar una fotografía Y que el cerebro las junte creando la ilusión de profundidad de campo Entre las más antiguas y relevantes de la historia estereoscópica destacan 3 o 4 cámaras Una, la más antigua, es la Stereo Mars Detective Se trata de una caja de madera bastante grande creada en Alemania en el año 1897 Tiene placas de 8.5 x 17, es decir, dispara dos fotografías cada una de 8.5 x 8.5 cm Dos objetivos Aplanad C, Mars, visor reflex y diafragma tipo Paris, giratorio Es decir que si el objetivo está aquí, el disco está desplazado y va dándote diferentes diafragmas Tenía un nivel para mantener la horizontalidad de la toma Porque si se pierde aquella horizontalidad, el efecto estéreo se pierde por completo Pesa aproximadamente 3 kilogramos, por lo que normalmente se utilizaba en trípodes Además, dicen que esta cámara se utilizaba para espionaje Y yo me pregunto cómo eres capaz de ser discreto con tremendo ladrillo de madera en tus manos La cámara W Watson & Sons Creada en Inglaterra en 1899 Tiene un obturador de cortina Zontor Picartia Fragma tipo Paris Visor reflex, dos objetivos JH Delmire London Que se ajustan independientemente, lo cual puede ser un riesgo bastante grande Porque imagínate si tienes que ajustar manualmente el enfoque de dos objetivos Y tiene que ser exactamente igual para que se genere la ilusión de profundidad de campo Contaba con un fuelle que le permitía plegarse y cerrar la caja Lo cual la hacía un poquito más compacta que la anterior Un año más tarde En Francia se crea la Gaumont Gaumont Grand Prix Fotografía placas de 6x13 Es decir, cada fotografía tiene 6cm x 6.5cm Y tiene un sistema de visor directo Lo cual facilita mucho más ver la toma que vas a disparar Esta era un poco más compacta y ya no era de madera sino metálica Posteriormente con la aparición de las películas Se empezaron a construir cámaras más compactas Porque se dejaron de utilizar placas Y apareció una verdadera joya Estoy hablando de la Rolidoscope Fue creada en Alemania entre 1926 y 1939 Es una de las primeras cámaras estéreo compactas Permitió eliminar el uso obligatorio de trípodes Utiliza un rollo de 120mm Objetivos de 75mm 6 Tesar Diafragmas de f.45 Se controla desde una sola rueda Lo cual también es un buen avance Y dispara a velocidades de 1 a 1.03 de segundo Es una de las mejores cámaras de la época Muchos fotógrafos la consideraban una muy buena cámara por su óptica Al tener objetivos Tesar Muchos fotógrafos tapaban un objetivo Disparaban una foto Luego para disparar otra sin mover el carrete Tapaban el objetivo Tiraban la foto Así tenían dos fotografías diferentes Usando de otra forma la cámara por sus objetivos Que eran demasiado buenos Gracias a esta cámara Las cámaras estéreo tuvieron nuevos usos Principalmente para fotografía astronómica Y también esta en particular La Rolidoscope Tuvo uso militar para levantamiento topográfico Lo cual tiene sentido Porque necesitas ver el relieve de la zona donde se va a actuar Un poquito más adelante Kodak a partir de 1900 aproximadamente Empezó a generar varias series de cámaras de estéreo Entre ellas está la estéreo Hawk i Model 3, 3, 4, 5 y 6 No eran del todo compactas como la Rolidoscope Porque tenían fuelle Pero aún así sí que eran bastante compactas La Kodak estéreo Que se creó aproximadamente entre 1954 y 1959 Permitía controlar a la vez los dos objetivos Y el enfoque manual de los dos objetivos a través de una sola rueda Tiene velocidades de larga exposición como bull Un 25 avos de segundo Un 50 avos Un 100 avos Y un 200 avos Y en cuanto a diafragma Tiene F22 11 8 5.6 4 Y 3.5 Utiliza carretes de 35 milímetros Es muy 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 popular Y muy similar a una que es aún más popular llamada Estéreo Realist Esta cámara fue creada por The David White Company Entre 1947 y 1971 Esta cámara estéreo era de las más populares de la época Por usar un carrete de 35 milímetros y permitir que sea compacta Ahora adelantándonos un poco más en el tiempo Tenemos cámaras estéreo o cámaras 3D En los últimos años se han puesto muy de moda estas cámaras En particular tres de ellas Porque si, hay más cámaras estéreo Hay más cámaras 3D Empezando por la madre de las nishikas La Nimslo Creada en 1800 aproximadamente por la empresa estadounidense NIMSTEC Enfoque fijo, exposición automática, cuerpo de metal y cuero Cosa de lo que carecen muchas cámaras 3D Y cuatro objetivos de cristal, otra cosa que también se ve ausente en las cámaras 3D Estos cuatro objetivos que tiene la Nimslo son de 35 milímetros y diafragma de 5.0 No me van a creer lo que me acaba de pasar En la línea de tiempo Solo tengo imagen hasta aquí Y no sé por qué todo esto No hay imagen Porque, a ver, les voy a contar una historia Cuando estuve viajando alrededor de España Se me dañó en la entrada de audio de la cámara Así que Ahora grabo, aparte, con mayor calidad El audio por un lado Y el video por otro Pero bueno Estábamos hablando de la Nimslo La Nimslo Tiene velocidades De un treintavo de segundo A un quinientosavo de segundo Utiliza carrete de 35 milímetros Dispara en dos frames a la vez Es decir, en dos cuadros a la vez Cada dos objetivos Son un frame Por lo que Si dispara cuatro imágenes a la vez Está utilizando La mitad de un cuadro Es decir, half frame Evidentemente la Nimslo Tiene otros detalles electrónicos En los que no voy a entrar Ahora En detalle Porque se pueden encontrar en internet Creo que este es todo el video que se me había perdido Así que Voy a ir de vuelta Acá La Nishika Después de haber sido creada la Nimslo La patente fue parcialmente comprada por Nishika Y entonces es cuando aparecen esta cámara y su antecesora La Nishika 3D N8000 Creada en 1989 La N8000 y la N9000 tienen muchas similitudes Las dos tienen cuerpos plásticos Ópticas plásticas La N8000 tiene ópticas de 30 milímetros Y la N9000 de 34 milímetros Velocidades fija en ambas De un sesentavo de segundo Que la N8000 tiene tres tipos de diafragma Para cuando hace sol Cuando está parcialmente nublado Y cuando está nublado Esto quiere decir que dispara a F8, F11 y F19 respectivamente La N9000 tiene sólo dos diafragmas Tiene dos modalidades Cuando hace sol y cuando no hace sol Básicamente disparando a F8 y a F16 Se recomienda que la distancia de la cámara al objeto A fotografiar sea de 3.5 a 4.5 metros Y que no hay absolutamente nada en un radio de 1.82 metros Para poder generar este efecto 3D He hecho una sesión de moda con esta cámara Estos son los resultados Pero yo creo que el resultado para hacer una cámara Bastante barata de plástico Conocida como Toycam Es bastante bueno ¿Cómo funciona la Nishica? Con cuatro objetivos Y dos diafragmas De F8 y F16 A un sesentavo de segundo Es como tener cuatro cámaras puestas Una al lado de otra Y disparar al mismo tiempo Con un mínimo de separación Entre cada objetivo Con una mínima diferencia Una del otro Así, al ponerlas una detrás de otra Y generar una secuencia de imágenes Se genera este efecto de movimiento O efecto 3D Que en realidad no es un efecto No es 3D La vida es 3D Nosotros vemos en 3D Es... En fin Es muy simple la cámara Es una cámara de point and shoot El visor Está desplazado hacia la izquierda Tienes aquí un... La palanca para rebobinar el carrete Contador de fotografías Aquí detrás se abre y tienes el carrete Diferentes diafragmas de F8 y F16 Según el día Bastante compacta Luego está la postproducción Claro, yo prefiero montar mis imágenes en Photoshop He visto que hay mucha gente Que prefiere hacerlo en After Effects En Premiere Pero para mí Ni yo prefiero montarlas en Photoshop Porque la hago así Igual monto un video Para que puedan ver como las hago yo Y como trabajo un poco el color en ellas No les tocó absolutamente más nada Porque no hace falta Toda la textura, el grano Ya viene añadido en el carrete que hayas comprado Continuando, se dice que la Nishika llegó a crear una cámara de tres objetivos Pero no existe evidencia de momento O yo no he encontrado nada He leído sobre eso pero no he encontrado nada Existen además de la Nishika otros clones de la NIMS Image Tech 3D 3D Wizard 3D Magic 3D FX Pero en mi opinión Todas estas cámaras están sobrevaloradas Y son demasiado lo-fi para la fecha actual Pero hay que tomar en cuenta que las cámaras stereo de cuatro objetivos Partiendo de la NIMS Se empezaron a crear desde 1980 Y están bien para la época Pero hay que tomar en cuenta algo El primer GIF fue creado en el año 87 Es decir, el formato GIF no se creó hasta siete años después de la primera cámara 3D Entonces dirán, pero vamos a ver, Lucho, por favor, por Dios ¿Qué uso le da banda a esta fotografía? O sea, ¿de qué c*** te sirve tener cuatro fotografías casi idénticas Si no las puedes montar ni subir a Instagram como hoy? Y pues, al decir del bizcocho Entonces existía la impresión lenticular Y ahora se preguntarán, ¿qué es la impresión lenticular? La impresión lenticular es una tecnología Mediante la cual se crea una ilusión de profundidad en imágenes impresas Produciendo la sensación de movimiento según la imagen es vista Desde diferentes ángulos Este movimiento les recordará algo La tecnología fue creada en 1940 Cien años después de la primera cámara stereo En resumen, ¿recuerdan los tazos? Esa especie de moneda grande Más o menos del porte de mis gafas Era cartón laminado impreso Con nuestros personajes de dibujos animados favoritos Pues ahí encontramos la impresión lenticular Al menos yo jugaba con los tazos Lo cual me trae otra pregunta ¿Por qué con tanta tecnología a nuestro alcance? Es decir, ¿por qué si tengo esto? Si hemos optado por recuperar estas toy cameras Con la excusa de que son vintage Tal vez será por ese sentimiento nostálgico que generan los noventas Ni siquiera estamos hablando de una cámara como es la Olympus OM2N Que revolucionó lo que conocemos ahora como fotografía digital Será por moda Y además ese sentimiento nostálgico se ha vuelto tendencia Igual que en la moda, igual que en las series Pose, Stranger Things Y además, hoy en día todos visten como Will Smith en Bel Air Si saben a lo que me refiero Me encantaría saber ustedes ¿Qué opinan sobre las cámaras lo-fi? Si las usan, si no Si quieren dejar un comentario Perfecto Espero que les haya gustado esta reflexión De las cámaras estereoscópicas Y que además hayan podido encontrar un poco de valor en este video Nos vemos la próxima Y al decir de un gran sabio Pórtense bien Y si se portan mal Invítan Seis tesar En España dirían seis Sarro Es decir Disparando dos fotografías a la vez Para luego verlas a través de un visor Que separa Que son como unas gafas Que separan los dos o- Que separan los ojos Como si tuviéramos más ojos Los oídos No Sin Si Si No 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 Gracias.